Recordemos que la circularidad implica a todos los personajes implicados, actores, aliados, operantes de la cadena de valor del desarrollo de mis productos o de mis servicios. Uno de los puntos claves dentro de esa cadena de valor para poder llegar a ser circular es el tema de materiales sostenibles, que es el que de alguna manera está mucho menos desarrollado en Latinoamérica. Queríamos construir una biblioteca que fuera mucho más especializada para la industria textil y además también abrirle la mente a los visitantes y compradores y expositores de cuáles son esos otros caminos que puede abordar la innovación textil para el futuro de la sostenibilidad. Este año logramos conseguir 15 materiales sostenibles en donde tenemos obviamente muchos aliados. En este espacio tenemos Piñatex, será el futuro de las fibras, las materias primas y los procesos para los textiles circulares. Nuestro objetivo con esta biblioteca es que en el futuro podamos estar mostrándoles diferentes materiales sostenibles de toda Latinoamérica para que puedan ver estos nuevos desarrollos y todo el potencial que tenemos para entregarle al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!